Don Andrés Alcedo Mi querido Andrés, un abrazo, te saludamos desde Emisor Atlántico Hugo Luis Urruchurto, José Marenco, Ernesto Herrera, Omar Barros y Ramiro Jiménez ¿Cómo estás Andrés? Escuchándolos, estaba muy de verdad entusiasmado siguiendo la polémica O la que era ya con acto de polémica Espero que no haberle aguado la fiesta No, 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 tenemos espacio hoy y mañana Para seguir debatiendo este tema de esta famosa situación que se está presentando Bueno, mi querido Andrés Alcedo Naces en Barranquilla Estaba mirando un poco tu historia Naces en Barranquilla, termina en Montposte Vas a Valledupar Estás en Nueva York Arrancas para España en un barco Mejor dicho, tu vida ha sido Como diría mi abuela de gitano, mi querido Andrés Pero no, realmente no porque lo haya buscado No porque yo tenga un espíritu nómada O que desde niño haya soñado con viajar Y estar en otros lugares Para nada No sé, la vida se encargó de irme empujando casi A todos esos sitios Y bueno, yo tampoco me opuse Debo decir, ¿no? Tengo también algo de espíritu aventurero Más que de espíritu viajero De espíritu aventurero De plantearme cosas que de repente Pueden ser originales en su momento Eso Y hincarle el diente, como dicen en España Andrés, muy buenas tardes Complacido de que esté aquí Con nosotros en este programa Yo he sido un seguidor de la radio desde niño Pero realmente no recuerdo La pasada de Andrés En las emisoras de Barranquilla Nos podrías hacer un recuento Porque el otro día estaba escuchando En la W Radio Que hacían mención de La gran sintonía que tuvo Todelar en los años Finalizando los 60 Y toda la década del 70 Y ahí lo incluían usted Al lado de Antonio Pardo Y de una cantidad de grandes Voces de la locución Y del periodismo colombiano ¿Nos podría hacer un recuento De su trasegar En la radio colombiana Antes de irse a Europa? Sí, cómo no, José Gracias Mira, bueno En Barranquilla La verdad Es donde menos he trabajado Radio Hablo Comencé Ustedes conocen al personaje Que me metió en la radio Tomás Barraza Claro, yo tenía el gusanillo Desde niño también Y mi papá Era amigo Del que mandaba En la voz de la patria Que no era el dueño No eran los dueños Los guasalos Sino el señor Carrol César Carrol Era el administrador El gerente Un hombre ceñudo Muy Muy seco ¿No? Y entonces Mi pobre papá Me escribió Una carta dirigida A él Y me dijo Mira, mi hijo De repente Te da algún trabajo Ahí en la emisora Y yo me presenté Con esa carta Y el señor Carrol Claro La vio La atendió Ah, qué bien Bueno, sí, sí De todas maneras Dile a Rafa Que saludos Pero acá Yo no atiendo Recomendaciones Ni nada de esto Lo que sí te Puedo garantizar Es que haya Una prueba de voz Lo que en ese momento Era Lo que hoy Se llama casting Y llegué yo Llegué yo A la emisora Con las piernas Temblando Y eso quedaba Ahí en la calle Del sello En la 44 Casi llegando Al callejón Del Líbano Y cuando yo Voy entrando Veo un tipo alto Que está paseándose Por la terraza Y hablando Con un vocerro Pero una cosa Imponente ¿No? Washington Estaba como leyendo Noticias El primer ministro Y entonces Cuando ya el tipo Se paró Se detuvo Y le digo Hola Buenas tardes Y tú Si yo estoy Me van a hacer Un casting Ahora Vamos a ver Como Ya yo Tengo experiencia En la radio De Venezuela Y acá Y no sé A mí me A mí me dieron Gana De dos cosas Una De llorar De verdad Voy a ser yo aquí Con este tipo Que Y luego También Decepción Decepción De mí mismo Y bueno Dije Bueno Vamos a meternos En la cosa Y el tipo Entra de primero Y suelta Ese gozarrón Los parlantes Querían explotar Con los bajos De este tipo Una cosa Impresionante Sí Un momentito ¿Cómo? Sí Sí Claro Ya enseguida Perdón Perdón Era una cuestión De tipo familiar Acá De una Empleada Que está sintiéndose mal Lo siento ¿No? Bueno Entonces ¿Cómo te parece Que Después Después Sigo yo Bueno Venga El pelado De las espinillas Viene ahora Era yo El pelado De las espinillas Entró el micrófono Y yo jamás Pues había tenido Frente a mí Un micrófono Como ese Y yo pensé Que hablándole Bien fuerte Bien proyectado ¿No? Lo que los franceses Llaman placatif Así tirando Para arriba La voz Yo iba A derrotar Aquel monstruo ¿No? Y entonces Eché para arriba La voz Por supuesto Logré El El efecto Contrario Al que yo buscaba La voz se hizo Más delgada Más chiquitica Pero bueno Pero leí Y no me equivoqué Por lo menos Y salí pues ya Dispuesto a escuchar El El fallo Definitivo Y entonces Todo el mundo Estaba en silencio El Chichiba Salo Era el Técnico de sonido Y ahí estaba De visita Grabando Unas cuñas Tomás Emilio Alba Garzón Aquel legendario Locutor barranquillero Y yo diría Que fue el primer Locutor De la historia De la radio Colombiana Yo tengo Yo tengo una Una fotografía En donde aparecen Los transmisores Del señor Que llevo y trago Y está ahí Tomás Emilio Y él estaba ahí Y entonces Lo ponen a él A que decida De las dos voces Que oyó Y yo ahí Calladito Y llega el tipo Y dice lo siguiente Fíjate Esa es la frase Que me abrió a mí Las puertas De lo que yo hoy soy Digamos El tipo dice Miren Si ustedes quieren Un locutor Para mañana Para hoy mismo Para soltarle El micrófono Ya Cojan al hombre alto El grandote Es el de la voz grave Y dice Pero si quieren Un locutor Para toda la vida Cojan al pedado De las espinillas Y dice Ese tiene Un swing chévere Y dice No el tipo Es bastante seguro Todavía la voz No le alcanza Pero eso se puede Se puede mejorar Así fue mi comienzo Aquí en Radio Colombiana Hermano Que bueno Don Andrés Mi saludo cordial Los saludo Luis Urruchurto Tenerlo pues A usted Y poder entrevistarlo Y hablar con usted Para mí Es de mucha De mucha emoción Porque sabemos Que usted es una Es un patriarca Del periodismo Y una persona De tanto nivel Que es un orgullo También para nosotros Los costeños Y los periodistas Barranquilleros Estamos muy orgullosos De usted Primero quería contárselo Y decírselo públicamente Don Andrés Y quisiera que usted Que nos Nos enseñó a mirar El fútbol aleván Que hoy es Siempre ha sido Una potencia Y que últimamente Pues Ha regresado Por sus fueros El fútbol aleván A mostrar ese nivel alto Que siempre tuvo Pero usted nos enseñó A mirar Y usted nos enseñó También A divertirnos Escuchando una transmisión Por televisión Porque las transmisiones Por televisión Que hacían en Colombia Eran muy Eran muy Tenues Eran muy planas No había No había alegría No había humor No había esa picardía Que usted Le ponía Sus transmisiones De fútbol alemán Quisiera que nos Hablara sobre eso Don Andrés Y cómo nace Ese estilo Para transmitir Ese fútbol Que acá Pues en Colombia Era ampliamente Respetado Pero sobre todo Por esa gran narración Que usted le hacía Bueno Lamentablemente Ya todos Los que están ahí En esa cabina En este momento Son menores Que yo En algunos casos Mucho menores Y no Pues no pueden Acordarse De quien yo era Cuando comenzaba Un simple locutor De cabina Y tal Y tuve alguna Pero muy Caramba Muy sigilosa Aparición En una transmisión De béisbol Que era el deporte Que a mí No me seducía Me volvía loco O sea Yo Lloraba a mares Cuando el Wheeler Perdía Contra los cartageneros Yo Me pasaba La semana más horrible De mi vida Yo Me arrastraba Como un pordiosero Hasta el hotel Donde estaban los gringos Nada más que Para mirarlos De lejos ¿No? A Escalera Thompson A John Skorowski James Garner El central Del Del Wheeler Que te digo Impajaritablemente Asistía A unas tertulias Que hacía Mi tía Rosarito Salcedo Ahí en el barrio Abajo Ella Fíjate Que linda Que linda alma Tenía esa mujer ¿No? Ella Invitaba Ahí a su Pequeña casita Con una terracita A los peloteros Extranjeros Del Wheeler Y les preparaba Desde pasteles Que te digo Café Chocolate Y yo Feliz Yo me imagínate Hablaba con Dalmiro Finol No Todas las grandes Estrellas El gigante Ortiz No Oh my god No Empiezo a hablar De todo eso Bueno Pero me están preguntando Por el Andrés Salcedo Locutor de fútbol Llegué por pura casualidad Al fútbol En Todelar Como locutor comercial O sea Yo le leía Los comerciales A Carlos Arturo Rueda Y ahí me fui Como enamorando De fútbol Pero no Deseando O Planeando Para mi vida En algún momento Transmitir Yo Locutar Yo un partido De fútbol Ni mucho menos Pero llegué a España Fíjate Y en España Descubro Que los españoles Tienen un modo De narrar Muy simpático Yo pienso Que han Adoptado De alguna manera Hablo de Locutores españoles De esa época No sé Los de hoy No No los Como dicen Los cachacos No los distingo Pero En todo caso En aquella época Los toros La cultura De los toros Había teñido Al Al lenguaje Futbolero De los Narradores Tomaban figuras Maravillosas Literarias De los toros Que es una actividad Que se presta Justamente Para 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 desplegar Toda la Hay que ver Por ejemplo Lo que hace Antonio Caballero En una de sus crónicas Taurinas El deporte De los toros Que para mi Es un deporte Yo creo Que ha Enriquecido La lengua española Sobre todo A la que tiene que ver Con el fútbol Fíjate Y entonces Yo escuché Un locutor Que se llamaba Matías Prats Matías Prats Era malagueño Y era el primer locutor El primer narrador De toros De España Y también De fútbol Y descubro A este hombre Narrando un partido De fútbol Y digo Madre mía No puede ser Así se puede narrar Un partido de fútbol Era una cosa Majestuosa Por decirlo El tipo Nunca subía La voz Más de lo que Yo estoy hablando Ahora en este momento Ni siquiera Cuando había gol Si acaso Eso le daba Espacio Y permiso Para una floritura De la lengua Una maravilla Literaria Que salía De verdad Salía con una Tenía unas salidas Poéticas El tipo Pero a todas estas Sin que La transmisión Suya Perdiera Un ápice De la emoción Para nada O sea El tipo Lo que pasa Es que Atrapaba a la gente Más que con lo que Estaba sucediendo En la pantalla Y en el campo Los atrapaba Con la voz La voz Era un panal Y uno se quedaba Pegado De esa voz Porque Le decía A uno Cosas interesantísimas Y uno se quedaba Viendo Y soñando Y escuchando El tipo Y bueno Pasó el tiempo Yo también olvidé A Matías Prats Y me fui A Alemania Y empecé A trabajar Sobre todo En una Vertiente mía Que muy pocos Conocen Que yo diría Que es Una de las Se me permite Hablar con toda Modestia Yo soy un Bastante Pasable Traductor Yo traduzco Bastante bien De la alemana De español Y viceversa Y también Lo hago De otros idiomas Ya no Con la perfección Diga Bueno Pero perfección Que voy a hablar De perfección Por lo menos Con la exactitud Que yo Con que yo Hago una traducción Sino Por lo menos Lo intento Entonces Ahí en los Juegos Olímpicos De 1972 Trabajé como Traductor Yo traducía Toda la noche Todo lo que había Ocurrido En cada jornada De los Olímpicos Todo Sea natación Boxeo Atletismo Todo Yo lo iba Haciendo en español Porque a las Nueve de la mañana A las nueve de la mañana Tenía que meterme En el estudio A grabar Todo eso Lo que yo había Traducido Porque eso se iba En un avión De Lufthansa Al mediodía A algunos países De América Latina Y vaya Que sorpresa Los alemanes Ganaron un premio Ondas Gracias al trabajo Nuestro No hablo de mí Solo Era un batallón De personajes Ahí donde había De todos Locutores Comentaristas Iluminadores Camarógrafos Entonces Nos dieron el premio Ese Ondas De Barcelona Y llegó Dos años más tarde El mundial De fútbol Y arranca el mundial Y la Deutsche Welle Me dice Bueno Tú sabes narrar Le digo Mira Yo lo que te puedo hacer Es dar informes Cada 10 15 minutos Del estadio Tenía a mi lado Nada menos Que a Sergio Silva Cuña El gran locutor Chileno Entonces nosotros Nos fuimos Nos íbamos A los estadios Todo esto En el mundial Del 82 Entonces Perdón Del 74 Se me están cruzando Bueno Entonces La cosa La cosa Gustó Y tal Y Alemania Queda campeón Como te parece Y las directivas De la Deutsche Welle Y Transstell Dijeron Ey Mira Hace dos años Ganamos el premio Este Nos fue muy bien Económicamente ¿Por qué no meternos También en el fútbol? ¿No? Fíjate Somos campeones Vamos a vender El fútbol Del país Que es actualmente Campeón del mundo Tremenda reflexión Y arrancan Con el proyecto Y lo primero Que hacen Es contratar A José María Muñoz El legendario Narrador Argentino El Gordo Muñoz Y tal Que debía debutar Y trajeron Para algunos comentarios A Patricio Bañados El gran locutor chileno Y entonces Claro Y todos nosotros Orgullosísimos Y tal Pero faltando Unos doce días Tal vez Llama al Gordo Muñoz De Buenos Aires Y anuncia Que lo siente mucho Pero por razones familiares Él no puede ausentarse Bla, bla, bla Se acabó Se vino al piso El proyecto José María Muñoz Y probablemente El proyecto del fútbol Y entonces Empiezan estos tipos A buscar Y a llamar A los representantes De Transstell En toda América Latina Y a pedirles Que manden Pruebas de voz De narradores De sus respectivos países Una narración corta De dos, tres minutos Y que la manden Y acá se decidiría Cuál sería la voz escogida Pero el tipo Que estaba haciendo Todo el tejemaneje técnico Era un bávaro Muy amigo mío Bastante Pero una llave Así Christian Pajkart Además éramos vecinos Y él Él me llama Cuando ya yo me había ido El tipo me alcanzó Llegando al parcadero Ya me iba Y me dice Ey loco Oye A ti te gusta el fútbol Y yo Por qué no Grábate tres minuticos Hombre No seas loco Yo te grabo Y tal Y te meto en el cuento Te meto en el reel Y que ellos decidan No pierdes nada Con hacerlo Y entonces Me devolví Y me acordé De Matías Prats Me acordé De Carlos Arturo Rueda Me acordé Me acordé de Sergio Silva Cuña Me acordé De los grandes Que yo había habido En mi vida Y dije Voy a hacer Como una mezcla Un cóctel De esos tres carajos Y voy a meterle Otras cosas Que no sean fútbol Voy a meterle Otros ingredientes Cine Televisión Libros Que te digo Algo del sabor De los barrios De Latinoamérica Eso O sea Lo que somos Realmente Los latinos Un producto Del barrio Un producto De la esquina Un producto Una cultura Que es muy Muy pedestre Que se da En el bordillo Como bien Lo utilizamos Los barranquilleros ¿No? En la esquina Bajo el Bajo el poste De la esquina ¿No? Donde Donde uno de los vecinos A veces Hace maromas Para Para Tú sabes Para qué Lo que hace Con las líneas Telefónicas Y de luz Pero en fin Esa es lamentablemente La cultura Que queremos Desterrar Pero en cual En la cual Nosotros Crecimos Y Y no se puede negar Que somos un producto De esa cultura Y de esa mentalidad Y Que es Fundamentalmente Barrial Barrial Totalmente Y eso lo lleve yo Al fútbol Maestro Andrés Salcedo Un placer De poder Conversar Con usted Antes de Hacerle la pregunta Quisiera que Escucháramos esto Un pequeño fragmento Hay Edujar La tierra De la sonrisa Bueno Esperaba que el team Colocara La letra En el año De 1964 Usted compuso Valledupar Usted era Director De Radio Iguatapurí Ha llegado En 1963 Con 22 años De edad Una estación Radial Que era De propiedad De la cacica Consuelo Araujo Y usted compuso Este tema Que va a quedar En la historia Por siempre Un tema Que identifica A la capital De Cesar ¿Cómo se le dio Esto de Valledupar Edénico lugar? Bueno Fíjate Si me permites Todo lo que Dijiste Es absolutamente Cierto Solo hay algo Que debo Sí Corregirlo Un poco Con gran Respeto No era Por supuesto La cacica La dueña De Radio Guatapurí Mucho menos La fundadora Era ella Ella era Justamente Ahí radica Su gran valor ¿No? Ella era Ella era La esposa De un Del hijo De uno De los juristas Más grandes Que ha dado Colombia Tal vez Una familia Muy respetable Y ella era Una ama De casa La recuerdo Vestida de oscuro Siempre Mandaba A la emisora Algunas cartas Porque era Muy crítica ¿No? De Sobre todo En la cuestión Política Regional El dueño Y el fundador De esa emisora Fue El zamario Manuel Pineda Bastidas ¿Quién era Ese personaje? Imagínate Este hombre Llegó De policía Bueno Comandante De la policía Del valle Que entonces Era un pueblo Pequeño Del gran Mandalena Pero el hombre A base De mucho trabajo Un visionario Un tipo De verdad Increíble Yo creo que es uno De los cerebros Costeños ¿Qué te digo yo? Con más visión Del futuro Que yo he conocido Y llegó al valle Y empezó A construir Riqueza Pero no Como se construye Hoy El hombre ¿Qué te digo? Montó El primer cine Que tuvo El valle Valledupar Luego montó El primer sitio Donde podían Comprarse Los elementos Sanitarios Y tal En los hogares Las tuberías Los sanitarios Todo esto Luego Y fue creciendo Y creciendo Y creciendo Y un día dijo Lo que le falta A Valledupar Es una buena emisora Ya había una emisora Que funcionaba En el mercado De un paisa Se llamaba A ver Radio Valledupar Se llamaba Radio Valledupar Y él Con su Cosa Tal Un día Yo estaba Trabajando En la voz De Barranquilla Cuando Ya salgo Me dice El portero Oye Ahí un tipo Te está esperando En la discoteca La emisora Tenía en la discoteca Una mesa Y ahí Recibíamos Las visitas Y cuando Subo Y veo Un señor Gordo Colorado Y me dice Oye Mira Yo soy De Valledupar Y voy a montar Una emisora Y todo el mundo Me ha hablado De ti Y quiero que tú seas El que me organice La emisora Por favor Pero te la dejo así Para que tú hagas Lo que tú quieras Y entonces yo le dije No mire No mire Yo la verdad Estoy feliz De haber regresado A mi tierra No quiero irme Pero si usted quiere Yo le Yo le recomiendo A la persona Que pueda hacer ese trabajo Pensé enseguida En Efraín Peñate Con quien yo había trabajado En la voz de la patria Y al lado De otro gigante Como ser humano Y como locutor Que era Jorge Humberto Clí Entonces yo le dije ¿Por qué no habla Con Peñate? Bueno Sí, le digo Dígale al señor Peñate Que yo Que yo soy radioaficionado Que me llame Pues yo tengo que irme Ya para el valle Que esta noche Se conecte conmigo Y el hombre se conectó Y Efraín arrancó para allá Fíjate lo que es la vida Arranca Efraín Para el valle Y se iba a quedar Él volvió Y me dice No hermano Eso es maravilloso Y tal Eso es increíble Pero justo en ese momento Lo llaman de Medellín A transmitir fútbol Y eso para él Eso lo volvió loco El tipo No hermano Me voy para Medellín Y ahora ¿Cómo hacemos con el hombre este? Bueno Él sabrá Bueno Sí, es verdad Y yo me desentendí De la cuestión Pero unos Unos días más tarde No recuerdo Probablemente Una semana O algo así Salgo de Pistolera Con el viejo Hernando Franco Bosa Y me echó De la emisora No solamente me echó Yo era el director El director De la emisora Y el tipo Le sacó Los ¿Cómo se llama? Las mesas Los escritorios Que tenían El Negro Perea Y Gustavo Castillo Los hizo Que los sacaran Esos tipos Se me van de aquí No merecen Un escritorio Fuera con esos dos tipos Y yo El muchacho De 21 años Ay Me picó La rebeldía Y le digo ¿Por qué no? Y entonces Voy Y le digo Al señor Oígame ¿Usted cómo hace esto Con ellos? Y no sé qué Usted es el primero Que se me van Y entonces Ellos dos Vieron Con sus escritorios A la redacción Y yo me quedé Sin trabajo Entonces Digo yo Ay ¿Qué hago yo ahora? Entonces Imagínate Recién casado Un hijo pequeño Y Y llamo A Efraín Le digo Hermano Dame ¿Cómo hago Para conectarme Con esta gente? Me dijo Mira ellos Vete a Sanilix Ese era un laboratorio Que había Aquí en Marranquilla El dueño De Sanilix Que creo que era Un cubano Él es radioaficionado Y él se comunica Por las noches Con este señor De Valledupar Ahí no se puede hablar De plata Ni se puede hablar De cosas Hay que ser muy cuidadoso Ahí eso está reglamentado Pero él Sí te va a decir Cómo es la cuestión Entonces Yo fui allá Y el hombre Aparece Y me dice Que me vaya Que me vaya Que allá hablábamos Cuando llego Claro Encuentro aquello Efraín Tenía razón Un pueblo hermoso Gente Increíblemente Hospitalaria Amable Cálida Y bueno Así se dio Pasé ahí Un año Y medio Tal vez Uno de los De los tiempos Más felices De mi vida Y claro Cuando llegué a Bogotá Cuando me fui Para Bogotá La nostalgia Del valle Y no me dejaba Además había dejado Por ahí Un vacilón Entonces Yo andaba En Bogotá Durante Bastante tiempo Como Tres años Yo Fíjate No Mi nicho No eran Los locutores O la gente Ni periodistas Sino Los músicos Y entonces Teníamos Formamos un grupo Con Jesús Lara Pérez El panameño Marcos Gil Que es El cartanero El cantante De Lucho Bermúdez Se me escapa ahora siempre En fin Y nosotros Producíamos Y grabábamos Jingles Para radio Con música Y bueno Así me gané Me ganaba yo la vida Y estando En una de esas Noches De composición Me acordé del valle Y compuse Esa canción Que yo oí Gracias a Dios Puede decirse Que es un clásico De la música Nuestra Sin duda Andrés Omar Barros Te saluda De verdad Que es un placer Tenerte en nuestro espacio Después de ver Todo eso Que viviste En España En España Ese difícil momento El llegar allá A la forma Como lo hiciste Que incluso Hasta Transcribiste Contenidos De motonáutica Ese difícil momento Luego te premia Con un premio nacional De crónica De España El día en que nadie Murió en la carretera ¿Cómo fue eso Andrés? Me encanta saludarte Sí, muchas gracias Hombre Omar También estás en paro ¿Cómo que dicen los españoles? Paro Paro forzado Vamos Menos mal que Tienes tu otro oficio Maravilloso En donde acá Siempre Vas a tener Un micrófono abierto Para ti Bueno ¿Qué te digo? Fíjate Cuando yo llegué Yo llegué en barco A España Para nadie es un secreto Que me fui con Lo que era en ese momento El gran amor Que me dejó Plantado En medio del Atlántico Y cuando llegamos A Cádiz Yo me quedé ahí En Cádiz Ella siguió En el barco Para Málaga Entonces ¿Qué te digo? Ahí Me bajé Y empecé A hacer autostop Un muchacho Vasco Que estaba ahí Este Me dijo Que Que él me acompañaba Vamos a hacer autostop Y el primer día Nos paró El primer El primer carro Que pasó Y yo dije Esto va a ser Un paseo en salud Como dicen los toreros Y resulta que Nos dejó ahí En ¿Cómo se llama eso? En Jerez De la frontera Pero ahí Sí ya no hubo Dios posible Ahí nadie más Nos paró Era terrible Por ahí Un tipo Que estaba Cargaba Habas Habas Nos dejó En Sevilla Y en Sevilla En una bomba En una bomba de gasolina Dormíamos Con este amigo Vasco Pero a él Llegó un tipo Un Un ¿Cómo se llama? Un camión enorme Que iba para Justamente para donde Él Para su región Él era vasco De ¿Cómo se llama? De la bella Eazo Como dicen San Sebastián Y me dice Andrés Hermano Te tengo que dejar El man este Va para Casi para Me va a dejar Casi en la puerta De mi casa Hermano Pero no te preocupes Igual Mira Yo iba para Madrid Esa era mi meta ¿No? Y el tipo Se fue Y yo pasé Por ahí Dos o tres noches Más Y un tipo De repente Un camionero Me para Fíjate que Los tipos De la gasolinera Los bomberos Como llamamos Aquí en Marranquilla Como ya yo Me convertí En un casi En un habitué De ellos De estar siempre Ahí metidos Durmiendo Ellos Me Me pagaban La comida Hermano El primer día Yo no Yo no pude Casi comer Porque el tipo Dice Vea hombre Que estos Que coma Ahí el plato Lo que usted diga Las lágrimas Me salía Yo tenía además La tusa Amorosa La situación Terrible Y luego Verme convertido En un tipo Que mueve Pues a la compasión De la gente ¿No? Todo eso Me ponía Horrible Bueno Y llega este camionero Que él venía Él venía De Huelva Y llevaba No sé qué Cargamento Para Para el norte De España No recuerdo Creo que era Para Santander Que iba Pero dice Pero yo paso Por Madrid Y lo dejo Y entonces Fue una conversación Todo el tiempo Mientras Duró También Me invitó A comer En un sitio En un parador Que llaman allá En la carretera El tipo Se portó De maravillas Y aquel relato Que yo hice El día Que no murió Nadie En la carretera Es un monólogo Yo lo pongo A hablar a él A ese personaje Que conocí Y ya nunca más Volví a ver Pero que me Me salvó la vida De alguna manera Es un monólogo De él En su camión Él va hablando Va manejando Y va diciendo Que hoy salió Con ganas De no De que no haya Nadie Que sufra En la carretera Que muera Algo así Ese es el relato Que ganó El premio Nacional De crónica De la autoridad Nacional De tráfico Que era La que otorgaba El premio En España 1969 Estamos dialogando Con Andrés Salcedo De verdad Es fascinante Escuchar Todas estas historias Andrés Usted fue El hombre Que más apodo Le puso A los futbolistas En Alemania Pero leí Una crónica Del diario El tiempo El otro día Donde usted Refiere una anécdota Que le ocurrió Con un futbolista En esa época Que usted le puso El cavernícola Si hombre No Eso fue Mira Uno de los sustos Más horribles Que he pasado En mi vida Nosotros allá Los latinos Los que me están Escuchando Y han vivido Fuera del país Perdón Saben de que estoy Hablando Uno Busca como una especie De lugar De encuentro Con nosotros Latinos Y entonces El peruano El argentino El mexicano Ya pasan a ser Algo más Que amigos Son hermanos De vida En fin Y el sitio Nuestro Allá en Colonia Era un Eran dos Dos sitios Había Un gran Restaurante Argentino Se llamaba El gaucho Imagínate Steakhouse El gaucho Llegó a dos cuadras Perdón Estaba la discoteca Pero nosotros Nos reuníamos Era en la discoteca Porque el portero italiano Nos dejaba pasar Y el barman Portugués Se hacía el de la vista gorda Y nos daba traguito Por ahí Se portaba bien Con nosotros Entonces Bueno Pero es que El dueño Yo era muy amigo Del dueño Esto no era para Para fregar al dueño Esto era como casi Yo creo que una orden Que venía de él ¿No? Él era muy Muy generoso Y entonces Un día me llama A la casa Y me dice Mira Gran carajo Esta tarde Te espero Entre seis Y seis y media En el restaurante En el segundo piso Lo del segundo piso Era importante Porque el restaurante Funcionaba En el primer piso En el segundo Era su sitio De encuentro Con sus amigos Él tenía ahí Una mesa redonda Me acuerdo Y invitaba Personajes Casi siempre Del mundo del fútbol O amigos de él O argentinos Que llegaban A Colonia Entonces Me dice Es que mira Te tengo que presentar A un tipo Que me ha dicho Que es hincha tuyo Que te quiere conocer No me vayas a fallar Porque el tipo De verdad Dice No puedo creer Que usted va A traer A ese señor acá Y yo le digo Bueno yo voy Me presento A las seis y media Con corbata Y todas las vainas Y cuando Subo al segundo piso Veo al gordo Por supuesto Al dueño Al gordo Santillán Le llamábamos A don Carlos El dueño Con su poncho Le llegaba Hasta los zapatos Y al lado de él Estaban otros tipos Y veo al Cavernícola Steiner El futbolista Al que yo había Bautizado El Cavernícola Y el tipo Me está mirando Pero con una mirada De odio Así una vaina Que parecía Como que Se iba a levantar Y me iba a caer A coñazo limpio Y entonces yo Me detuve En seco Y le digo Mire Herr Steiner En alemán Le digo No por favor Yo Si le molestó algo Yo no vuelvo Le juro Que no vuelvo A decir nunca más eso No se No se preocupe Y el tipo Va avanzando Hacia mí Y tal Y de repente Sueltan todos La carcajada Pero que susto Que tuve Y el tipo Todo el mundo El tipo feliz Ahí El Cavernícola Steiner Era el que más se reía Don Andrés Ahorita usted hizo Una Una Reseña breve De su estadía En el barrio abajo Incluso recuerdo Que escribió Un libro Sobre Sobre ese mítico Barrio de Barranquilla Y su experiencia Con los peloteros Del Willard Especialmente Y su tía Que le regalaba Generosamente Algunas cosas A ellos Para comer Le hago esta introducción Porque Más de 60 años La verdad La verdad es que en mis planes Originales Estaba en primer lugar Estados Unidos De hecho Un tiempo Un tiempo ahí en Radio Guado ¿Cómo tiene usted Entonces, cuando termine, durante la pandemia, todo lo que dure la pandemia, después de la pandemia, estoy seguro que voy a seguir muy metido, muy ocupado con mi novela. Pero fíjate, yo sí, eso nunca lo, sí, lo escuché, lo escuché en un tratado, fíjate, lo escuché en un libro, fue la primera vez que escuché ese concepto, ¿no? Bueno, era un filósofo italiano, el título, lo recuerdo todavía, él hablaba de Senectute, ¿no? De Senectute. O sea, un libro, él decía, el filósofo este, que cuando la persona llega a la edad adulta, mayor, no a los abuelitos, porque ese sí no lo voy a hacer nunca, ni mucho menos los ancianitos o los ancianos, porque no me siento así. Pero, ¿qué te digo yo? Él dice, la teoría es que en esta edad uno vuelve automáticamente a la infancia, a repetir, a vivir un poco lo que era, más o menos, lo que pasaba por su cabeza en los días de la infancia. Y era, por ejemplo, en el caso mío, siempre a mí me gustaba estar sola, me encantaba que me dejaran solo en la casa. Era un deseo, no para hacer cosas malas, sino la soledad a mí me motiva, me da fuerzas, me gusta la soledad. La soledad para mí no consiste en estar solo. La soledad para mí consiste en no, como te digo, no identificar el sitio donde estás, la gente con la que estás, no sentir las tuyas, no, ¿me entiendes? Sentirlas extrañas. Sentir tu ciudad extraña, como le pasa a muchos venezolanos hoy. Sentir el lugar donde viviste, el lugar donde transcurrió tu infancia, volverlo a ver y verlo convertido en algo que no era, eso ya sabes, ¿no? Es un dolor duro. Entonces, ese para mí sí es la soledad. El verdadero acto de soledad es ese, el digerir esos cambios que se dan entre la gente y los escenarios de tu infancia. Ahí para mí está el verdadero concepto de soledad. Andrés, te queremos agradecer. Una charla contigo debe ser, no sé, alrededor de un vino y un asado de pronto para demorar horas conversando contigo, porque de verdad es fascinante conocer todas las historias de un personaje como Andrés Alcedo. Andrés, muy amable. Un abrazo. Bien, un abrazo grande. Y para todos ustedes, para Joey, Omar, en fin, todos los que estuvieron ahí conmigo soportándome, un abrazo enorme. Y gracias. Ok, Andrés Alcedo, uno de esos personajes extraordinarios que ha parido esta tierra.